hola a todos cómo están bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina para aquellos que no me conocen yo soy Jamie y hoy te traigo una receta con carne de pavo la cual siento que utilizamos muy poco y esta es muy baja en grasa y sobre todo tiene un sabor muy rico si a ti te gustan este tipo de recetas te invito a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver y comentar mis vídeos y para esta receta necesitamos los siguientes ingredientes para esta receta vamos a necesitar medio kilo de carne molida de pavo esta te la venden en el supermercado viene en una especie de rollito o la puedes sustituir por carne molida de pollo si así gustas también vamos a ocupar tocino este tocino es de pavo y son aproximadamente ocho rebanadas también vamos a necesitar media taza de cilantro picado y desinfectado también media taza de cebolla picadita en cubos así como también dos cucharadas de salsa inglesa así y también dos cucharadas de jugo sazonador así no encuentran también vamos a ocupar caldo de pollo granulado el necesario es solamente para darle mayor sabor a la carne y dos chiles chipoteles los cuales vamos a licuar con un cuarto de taza de agua esto para que quede una especie de salsita y también vamos a necesitar aceite vegetal o aceite de oliva el que más te guste lo que vamos a hacer en un bol vamos a colocar primero la carne la carne molida y vamos a agregar también lo que es el caldo de pollo granulado y lo vamos a esparcir esto para que tenga mayor saborcito la carne hay que tener mucho cuidado ya que recuerda que la tanto la salsa inglesa como el jugo sazonador pues ya trae condimentos ya que lo mezclamos vamos a agregar las dos cucharadas de salsa inglesa así como también las dos cucharadas de jugo sazonador y vamos a mezclarlo perfectamente bien con toda la carne de modo que toda la carne va a tomar ese colorcito oscurito ok por el jugo y la salsa inglesa no te debe de quedar ni un solo pedacito sin el jugo sazonado posteriormente vamos a agregar la cebolla y vamos a incorporarlo con la carne mezclamos muy bien la cebolla con la carne vamos a agregar el chile chipotle y este tienes que esparcirlo perfectamente bien por toda la carne de modo que toda se impregne del saborcito del chile chipotle ya que hiciste esto agrega lo que te faltó de la cebolla si es que no la pusiste toda y si ya la pusiste toda ya solamente agrega lo que es el cilantro picadito y lo mezclamos perfectamente bien con el resto de los ingredientes ya tenemos nuestra mezcla la vamos a dejar un ratito a un lado y en un refractario vamos a colocar en el fondo las rebanadas de tocino pero ese refractario tiene que ser pequeño para que las rebanadas de tocino se puedan doblar es decir esta puedan cubrir la carne ya que tenemos todo el fondo con las rebanadas de tocino sobre estas vamos a agregar la carne es decir ese va a ser el relleno del tocino se puede decir vamos a agregar la carne por todo el refractario qué sé a esto y lo y el va a quedar una especie de rollo grueso y si no cierra completamente las rebanadas de tocino lo que yo hago es que en la parte de arriba le pongo tres rebanadas de tocino estas para cubrir esa parte del rollo y las orillas prácticamente lo único que hacemos es juntarlas hacia el centro del rollo de pavo o de pollo de acuerdo al tipo de carne tienes que saber tu preferencia en un tazoncito pequeñito vamos a poner dos cucharadas de aceite vegetal o de aceite de oliva y con ayuda de una brochita para alimentos vamos a pasar el aceite por todo el tocino esto es para que el tocino se pueda dorar de una mejor manera y no se nos vaya a resecar ya que tenemos listo esto lo vamos a llevar a hornear durante 35 minutos a una temperatura de 180 grados pasado el tiempo va a quedar de esta manera el tocino queda doradito y va a quedar un poquito de juguito de la carne lo único que vamos a hacer es con un picadientes o palillo lo vamos a insertar en las partes donde se vea la carne si sale limpio ya está completamente cocido lo único que puedes hacer el caldito es tirarlo o sacarlo un poco del refractario esto es para que puedas partirlo mucho mejor el rollo la parte si te va a quedar de esta manera y ya tenemos nuestro rollo de pavo listo para disfrutar y así es como quedó nuestro rollo de pavo el tocino también es de pavo como te comenté si quieres puedes omitirlo ya es a tu gusto esto le da un toquecito de grasa muy leve realmente le da un sabor mucho más rico pero si tú quieres puedes omitirlo y hacerlo como un tipo pastel de carne que no le pongas el tocino puedes agregarle también unos trocitos de papa a este rollo de pavo y te va a quedar todavía más delicioso y así es como quedó ya es lo último yo lo acompañé con puré de papa tú lo puedes acompañar a lo mejor con una ensalada o con verduras al vapor si quieres seguir esa onda light no de que sea sin grasa puedes hacerlo así el chile chipotle le da ese toque picocito súper rico tienes que tener mucho cuidado con los niños yo le puse dos chiles chipotres pero tú le puedes poner solamente uno para que le dé ese toquecito de sabor rico el cilantro igual lo puedes sustituir por perejil si te gusta más este porque he notado que hay mucha gente que le gusta más el perejil que el cilantro pero en verdad que te haya gustado esta receta si es así recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales recuerda que ya estamos preparando el especial de navidad el cual va a estar activo o vamos a empezar el 15 de noviembre así que ya muy pronto vamos a empezar con este especial donde vas a tener platos fuertes guarniciones postres y una que otra bebida muchísimas gracias por verme les mando mucho mucho muchos besos y nos vemos en la próxima bye